¡Oh! 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 Tuma de mamos pa' que mi gata aprenda a los motores Tuma de mamos pa' que mi gata aprenda a los motores Que se pare que lo que viene es a querer Más de 12 que uno te me va a quitar Lo que le gusta es que tu peleas llevar Todo bien es que ya sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina, ella me encanta la gasolina Dame más gasolina, ella me gusta la gasolina Dame más gasolina, ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina, no discrimina No se pierde en un país de maquicina Se acercada al papá de Quirina Luce también que está la sombra de combina Asesina, me domina A que el carro me toque la limusina Tiene azúcar, tiene arrena divina Cuando escucha el regga, toque la cocina Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina A ti yo tengo mis mejores No tengas oro En la tinta nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' las gatas de dos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más serras que los cazadores Pa' las mujeres que nos pagan sus mejores Amor Amor Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie 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 Gracias.